¡Vayamos a Monumento Nacional, 8 de julio del 2015! En el día de ayer, los activistas Junior Quezada Poco y José Ramón López Rodríguez, cuando se encontraban en el municipio de Iguaní, aquí en la provincia de Granma, en la casa del activista Romelio González Aliaga, que reside allí en ese municipio, estaban estos activistas conversaciones tratando de hacer estrategias de trabajo a salir estos jóvenes allí de aquella ciudad, en el punto de control de los amarillos de esta ciudad para coger carros para Vayamos, fueron detenidos arbitrariamente por la policía política del régimen castrista junto con policías uniformados de la más llamada policía revolucionaria, donde fueron trasladados al punto de control de aquí de la ciudad de Vayamos, y fueron interrogados por más de 7 horas, estuvieron allí desde las 11 de la mañana hasta alrededor de las 10 de la noche del día de ayer, los cuales fueron amenazados fuertemente y haciéndole varias preguntas que caen en Iguaní, que cuál era el motivo de la visita, y estos jóvenes deportieron que ellos sabían realmente cuál era el motivo de la visita, fortalecer la posición y que se iba a seguir luchando por la libertad y la democracia del pueblo cubano. Reportó a los directorios democráticos cubanos de Vayamos, Cuba, de Andrés Montoya Javier, presidente del Movimiento Juegos de Vayamos.